Martes, primera semana de cuaresma. Oramos a nuestro Padre y le escuchamos para que venga su reino. Mateo 6, del 7 al 15. Ustedes oren así. En el momento central de su discurso en la montaña, Jesús les habla sobre la oración. Cuando oren, no charlen mucho, como los gentiles, que piensan que por su palabrería van a ser escuchados, no sean como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Pues si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes vuestro Padre celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. En primer lugar, para hablar con Dios, dice Jesús, no debe usarse mucha palabrería, sino acercarse a Él con confianza de hijos. Y como ejemplo, nos enseña esta oración sintética, el Padre nuestro, que los cristianos recitamos como oración, modelo y definidora de nuestra identidad. Esta oración es como el resumen del Evangelio y puerta de acceso a todo el plan de Jesús en clave del reino. Nos ubica ante Dios como hijos auténticos suyos para relacionarnos con Él y pedirle que acontezca su reino en la historia, implicando la justicia y la reconciliación como una praxis de vida. La oración contiene una invocación Padre nuestro que estás en el cielo y siete peticiones tres en honor de Dios, su nombre, su reino, su voluntad y cuatro a favor nuestro, en plural nuestro pan, el perdón de nuestras ofensas nuestras tentaciones, los males que nos acechan. Sin embargo, muchas veces rezamos esta oración de forma automática y repetitiva sin tomar conciencia de su sentido como un simple acto de piedad, vacío y estéril. Jesús, en su primera palabra y como gran novedad, presenta a Dios como Papá querido. Nos invita a invocarlo como Abba, ese diminutivo entrañable con que los niños se dirigen a quienes les dio la vida, su papi, Abba en hebreo, los profetas lo presentan como padre o como madre que jamás se olvida y que amamanta. Las tres primeras peticiones, tu nombre, tu reino, tu voluntad, podrían resumirse en una, que se haga realidad en el mundo esa paternidad, maternidad suya, que nos sintamos y nos relacionemos con Dios como hijos, que su persona se haga presencia activa entre nosotros y colaboremos para que su voluntad, ese reinado suyo, se haga realidad aquí y ahora. Y para que se haga realidad ese reinado, es preciso que nosotros, sus hijos, hablamos en plural, nosotros también podamos satisfacer esas necesidades básicas, que todos puedan tener el pan nuestro de cada día, alimento corporal y también el espiritual de la palabra y la Eucaristía que nos fortalezca para vivir su reinado. Que nos reconozcamos pecadores y nos comprometamos a perdonar a quien nos ofende, que nos auxilie en la prueba y nos proteja contra el maligno, que sepamos discernir ese maligno y logremos detectarlo y desenmascararlo en cada momento histórico. En segundo lugar, uno de los grandes dones que pedimos en el Padre Nuestro es el don del perdón, que perdone nuestras deudas o nuestras ofensas, como traduce Lucas, dando por supuesto que también nosotros perdonamos a otros. Pues como añade Mateo, si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. ¿Cuánto nos cuesta perdonar y pedir perdón? Nuestro orgullo es la gran dificultad. Necesitamos pues la gracia de Dios para reconocernos pecadores perdonados y la humildad suficiente para pedir el perdón y concederlo a quienes nos han ofendido. En tercer lugar, la palabra de Dios es viva y fecunda. Llega a nosotros como una lluvia mansa y constante para calar hondo, empapar la tierra y hacer germinar nuestras vidas. Como dice Dios por boca de Isaías, esa palabra que sale de su boca no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. A nosotros corresponde secundarla para que no sea estéril. El Padre Nuestro, resumen del Evangelio, es rezado por los cristianos en el mundo entero. Sin embargo, rezado de forma automática y repetitiva y sin tomar conciencia de su sentido, puede convertirse en un simple acto de piedad, vacío y estéril. Vale la pena, por tanto, rezarla de vez en cuando, de forma meditada, deteniéndonos en cada palabra y dejándola sentir con todo su significado, como propone San Ignacio en sus ejercicios espirituales, pudiendo quedar con una sola palabra una hora o más, según el Señor nos haga sentir. La palabra de Dios llega a nosotros como una lluvia mansa y constante para calar hondo y hacer germinar nuestras vidas. ¿Cómo hacemos para que esa palabra irrigue todos los aspectos de la vida humana? ¿Buscamos tiempos y espacios para una escucha serena, mansa, penetrante, de manera que cale y produzca mucho fruto? ¿Nos hace esa palabra verdaderos agentes de transformación? ¿Nos lleva a sumar esfuerzos para que venga, para que se haga realidad su reino entre nosotros, ese reino suyo de amor, de paz y de justicia? Que el Señor nos haga sentirle como papá o mamá, que deseemos que se haga realidad su reinado aquí y ahora, en mi hogar, en mi trabajo, en mi sociedad, que se cumpla su voluntad, que toda la humanidad en plural tenga pan de cada día, que perdonemos las ofensas, que no nos deje caer en la tentación, que nos libre del mal. Les saluda y bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Mariano.